Soy Belén, soy estudiante de Psicología y además militante del Centro de Estudiantes y de la FEU. Yo considero que votar, bajar la edad de imputabilidad, es decirle sí a la represión, es decirle sí a la impunidad y yo no quiero decirle sí a esas cosas. En cambio le quiero decir sí a la educación, le quiero decir sí al trabajo, sí a la solidaridad y a la convivencia. Es retroceder en definitiva y por eso yo en octubre no pienso votar, bajar la edad de imputabilidad y sí pienso en la inclusión.